pues amigos aquí estoy de regreso y como había prometido hace ya bastantes días porque he estado ausente desde hace me parece que un poquito más de tres semanas pero había comentado en unos de mis últimos vídeos que llegando a los 1500 suscriptores iba a estar regalando unos juegos por ahí y como pueden ver ahora en pantalla ya van a estar viendo qué juego es el que voy a estar sorteando o regalando como quieran decirle no regalando va a ser un sorteo ok bueno para empezar es un juego completamente original van a necesitar la plataforma de steam y lo pueden jugar con unos requerimientos muy básicos de todas maneras en la descripción les voy a estar dejando el link hacia los requisitos que pide steam para poderlo jugar pero aquí está lo bueno amigos este juego se puede jugar tanto en windows como en alguna distribución de linux por acá para señalar amigos que sólo lo he probado en una distribución que es déjenme ver ok lo probé lo que es manjar o que deriva de arch lo probé en arch puro lo probé en esta distribución china de film ajá y lo probé en una distribución derivada de debian que se llama netrunner hay algo así sin el truner que se llama netrunner cada señal que sólo lo probé en 64 bits muy bien así que este juego jala sin ningún tipo de problema está muy bueno está muy entretenido pueden jugarlo solo o lo pueden jugar online como van a ver en un momento aquí en el vídeo lo estuve probando si ven que el vídeo se repite porque se va a repetir en dos ocasiones es porque no quise no quise grabar un gameplay así ya para que vean como juego pero en fin el aquí el punto es que para que vean que sirve es totalmente original y van a preguntar bueno ya espina ya ya suficiente ahora cómo va a ser la dinámica dinámica para que yo me pueda llevar este juego muy bien amigos pues simplemente voy a poner este voy a dejar colgado el vídeo ustedes lo van a ver y van a comentar y voy a dar una semana para que estén comentando aquí en el vídeo nada más tienen que verlo simplemente ya no importa si son mis suscriptores o no son mis suscriptores eso no va a importar en esta ocasión simplemente vean el vídeo y comenten ok se trata de verlo completo pues no dura mucho el vídeo creo que me creo que cuando mucho dura como 10 minutos y o menos no sé no sé cuánto vaya a durar pero este yo creo que menos amigo yo creo que va a durar como cinco minutos el vídeo o sea que la tienen facilita simplemente vean el vídeo y hacen un comentario y así van a tener desde el día hoy que es un día martes me parece martes 9 martes 10 así que el martes de la semana que viene en el transcurso de la tarde porque son aproximadamente no sé yo creo que son como a las 5 o 6 de la tarde dejen ver mi reloj dejen ver qué hora es perfecto hoy es martes 10 así que estaré a estaré dando el resultado de quién es la persona que se llevó este juego y pues le cabe señalar que le voy a mandar la clave original este para que puedan activar este juego así que la persona que ya lo vaya ganando si es que no es mi suscriptor o si es que no me ha agregado a ella a lo que es el facebook de espina feroz pues éste rápidamente lo voy a comentar en el vídeo para que vea igual voy a decir su nombre de usuario para que en facebook se comunique conmigo y yo revise que realmente sea él para enviarle la clave así que amigos la tienen facilita como les dije en esta ocasión no necesitan ser mis suscriptores simplemente pues vean el vídeo comenten y pues así va a ser el sorteo va a ser la dinámica de esta vez ok aquí este juego la verdad va muy bien lo he jugado más en lo que es una distribución de linux en este caso lo que fue arch y lo que es en este caso en el trunar que uno obvio derivado este de debian en los dos corre genialmente es bien o sea y requerimientos súper básicos bueno amigos este fue mi regreso después de casi tres semanas tres semanas que que he estado ausente la verdad no por gusto sino por cuestiones de trabajo pero ya otra vez voy a tomar el ritmo y espero no sé si al rato o el día de mañana estar ya subiendo otro vídeo porque ya tengo muchos aportes que que compartirlo los tengo todo todo ha estado pausado ok y también por favor antes de que termine el vídeo para aquellas personas que si les gusta quedarse al final abrí un nuevo canal pero le puse el mundo de aldo como muchos saben me llamo aldo no soy goku como luego dicen que soy goku que soy mario castañeda no 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 yo me llamo aldo y les pido alguna sugerencia para el nuevo nombre de mi canal este va a ser otra temática no va a ser nada de que ver con este pero bueno porque muchas personas me lo han estado pidiendo así que amigos les pido su ayuda alguna sugerencia alguien sugerió que le pusiera el mundo de coco en el mundo del tío coco haciendo referencia que según mi voz se parece a la de goku en dragon ball o con versión latina ok amigos pues sin más yo me despido de ustedes y aquí les dejo este vídeo ya saben cómo hacerle vean el vídeo completo comenten y la semana que viene por esta hora estarán ya estaré dando a conocer al ganador de este juego voy a regalar otros dos más así que no se desanimen si no ganan ni nada de esto y yo me despido a mis amigos míos y ya estoy otra vez espina feroz está de regreso ahora sí amigos yo los dejo y buena suerte a todos participen suscríbanse si no se han suscrito acuérdeme de agregar a facebook si piensas que tú vas a ser el ganador y aunque después te salgas no importa amigos yo aquí a nadie no obligó a que se quede bueno yo creo que ya fue mucho rollo ahora sí yo me despido y como siempre les digo hasta la próxima y adiós